¡Tengo que escaparme como sea! ¡Hay dos monstruos que no paran de perseguirme! ¡Ya están aquí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Papi! ¿Dónde vas? ¡No puede ser! ¡No me libro de ellas! ¡Papi! ¿Dónde vas? ¡Papi! ¡Somos cerros y eres nuestro sirviente las 24 horas del día! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Te ordenamos ahora mismo que hagas la croqueta! ¡Que alguien me ayude! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! A ver si sois capaces de encontrarme en 8 escondites extremos por toda la casa ¡Súper fácil! ¿No ves que somos perros? ¡Claro! ¡Tenemos el olfato 10 veces más potente que el de los humanos! ¡Venga, que contamos hasta 5! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No es muy buen escondite! ¡Pero espero que no me encuentren! ¡Ya vamos! ¡Tiene que estar por aquí, Dasha! ¡Sígueme! ¡Pero no corras tanto, Mimi! ¡Pues no estaba aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguro que no está aquí? ¡Hola, papi! ¡Te encontré! ¡No se vale, Dasha! ¡Tú ya conocías mi escondite! ¡Pero, Mimi! ¿Qué haces? ¡Si ya lo he encontrado! ¡Está detrás de la puerta! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Presiento que está por aquí cerca! ¿Qué te digo que está por aquí? ¡Claramente! ¡Está detrás de esta puerta! ¡No se entera de nada! ¿Eh? ¡No ha sido nada! ¡Venga, Dasha! ¡Vente que abrimos la puerta! ¡Un momento! ¡Está aquí, Dasha! ¡Lo encontré! ¡Soy la mejor! ¡Uno, dos... Mimi, tú sigue contando mientras yo espío a Sergio. ¡Vamos a hacer un poco de trampas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale! ¡Tres, cuatro, cinco... ¡Ya vamos! ¡Está por aquí, Mimi! ¡Que yo conozco a Sergio desde hace mucho tiempo! ¡Lo sabía! ¡Está encima de la cama! ¡Papi, te estoy viendo! ¿Cómo? ¿Ya lo has encontrado? ¡Es verdad! ¡Está en la cama! ¡Jo! ¡Qué rápido me habéis encontrado! ¡Dasha! ¡Somos muy buenas! ¡Somos las mejores en este juego! ¡Pero si la encuentro yo todo el rato! ¡Va! ¡Yo me voy a la cama! ¡Eres muy lista, cachorrita! ¡A que sí, Baja! ¡No! ¡No! ¡Se nos ponen! ¡Eso es el vácuano! ¡Esto es el vácuano! ¡Sno! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya vamos! ¡Vente a la terraza, Mimi! ¡Busca bien por aquí! ¡Que yo voy a buscar por el resto de la casa! ¡Es verdad! Por aquí huele Soy una estatua Soy una estatua Soy una estatua A culo de Sergio Sí, sí A besta culito de papi En el baño no está ¿Y aquí detrás? ¡Baja! ¡Ya voy! ¿Es verdad? ¿Estaba aquí? ¡Te lo dije, Baja! ¡Soy la mejor oliendo culi! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Este escondite es buenísimo! ¡No me van a encontrar nunca! ¡Ya vamos! ¡Vamos, Tasha! ¡Que estamos en racha de victorias! ¡No te confíes, Mimi! ¡Busca bien! ¡Que se nos acaba el tiempo! ¡Está aquí, Mimi! ¡En la casa del baño! ¡O en la basura! ¡Pero que está en la bañera! ¡Que está cieguita! ¡Mira, ven! ¡Que está aquí! ¡Es verdad! ¡Qué buena eres, Tasha! ¡Soy la verdad! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Se me acaba el tiempo! ¿Dónde me escondo? ¡Aquí mismo! ¡Ya vamos! ¡Mapá! ¡Esta vez lo encontraré yo primera! ¿Qué te lo has creído? ¡Aquí está! ¿Pero cómo que te escondes ahí, papi? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Este escondite es perfecto! ¡Si me encuentran aquí, me rindo! ¡Ya vamos! ¡Estás aquí! ¡Fuerza aquí! ¿Y aquí? ¡Y aquí tampoco! ¡Dasha no está en ningún lado! ¿Destrás de la puerta? ¡Es verdad! ¡Esta vez se nos va a acabar el tiempo! ¿Estará dentro del armario? No, no creo que esté tan loco Déjame que piense un plan ¡Va! ¡No se me ocurre nada! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Creo que he visto algo! ¡Pues sí que estaba loco! ¡Dentro del armario, Mimi! ¡Es verdad! ¡Qué papi más loco y divertido tenemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Aquí no se lo van a esperar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos! ¡Dasha! ¡El olor viene de aquí! ¡Sí, Mimi! ¡Busca bien porque tiene que estar por aquí! ¡No está por ningún lado! ¡Qué extraño! ¡Voy a revisar las demás habitaciones! ¡No! ¡No está! ¡Voy a pensar un plan! ¡Pah! ¡No me apetece! ¿Lo que hay es Sergio? ¡Está aquí, Mimi! ¡El loco se ha subido encima de la mesa! ¿Cómo? ¡Habéis alucinado con mi súper escondite, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Estoy desesperado! ¡Como me encuentran aquí arriba! ¡Yo inviento! ¡Cinco! ¡Ya vamos! ¡Nasha! ¿Eso de ahí es Sergio? ¡Sí, Mimi! ¡Ese de ahí es nuestro padre responsable que cuida de nosotras! ¡Hemos ganado!